hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motores por planet ya estamos girando en las calles de vacú en el gran premio de acerva y jane terminó la actividad del día viernes y vamos a estar analizando todo lo que sucedió en pista con la práctica libre 1 la práctica libre 2 la verdad que está todo muy muy parejo bueno vamos a estar analizando en cuanto a los tiempos de carrera la simulación de clasificación todo lo que pueda llegar a pasar de cara al día sábado y también al día domingo vamos a repasar todo el día de hoy pero antes te invito a suscribirte al canal que realmente me ayudaría un montón a que siga creciendo y para estar atento cada vez que estamos en vivo y cada vez que se sube un vídeo activa esa campanita ahora sí gente comenzamos con el tema de la práctica libre 1 repasando por encima el tema de los tiempos que la verdad que la práctica libre 1 por ahí toma un poquito más de importancia en este gran premio porque sabemos que el horario del fin de semana de la carrera no va a ser el mismo de la práctica libre 2 sino el mismo de la práctica libre 1 entonces a tener en cuenta eso sergio pérez terminó primero la verdad que checo bueno sabemos checo y vacú la relación que hay que se le da muy bien es el último ganador viene de ganar el mónaco y bueno espera repetirlo en el gran premio de acerva y jane segundo charles clercé tercero maestro tapen y cuarto carlos sainz con el alpin de alonso que ya asomaba en la quinta posición eso fue el tema de los tiempos por ahí la cosa más interesante que tuvimos en la práctica libre 1 fue mich schumacher que dio sólo tres vueltas y se veía la imagen de cómo se el agua del monoplaza caía completamente por los costados del pontón se quedó sin agua le pidieron que lo apague por el tema de seguridad seguramente alguna falla en alguna conexión de una manguera y después nicolas latifica también se perdió la práctica libre 1 por el tema de un problema eléctrico al parecer que se apagó el monoplaza bueno después iban a tener problemas en cuanto al tema del tiempo en pista no ya me voy metiendo con la práctica libre 2 de lleno repasando un poquito todo lo que hay que hablar en cuanto a la situación una práctica libre 2 en la cual baja mucho el sol en el circuito evacués ahora bajan las temperaturas también y es algo que complica circuito callejero temperaturas bajas pirelli nuevos de esta temporada que son más duros que la temporada pasada bueno cuesta hacerlo funcional y se vio bastantes errores que por ahí se pasaban de bloqueada muchos monoplaza tienen que poner reversa para volver a la pista la verdad que bastante banderas amarillas que por suerte no pasaron mayores ni fueron impactos fuertes pero fueron toda salida de pista que por un momento era una bandera amarilla tras otra en cuanto al tema de los equipos están más por el fondo bueno vemos a albon que terminó por delante nicolas latifi en la décima octava posición nicolas latifi en la vigésima posición como dijimos por ahí a nicolas le costó un poquito el tema del tiempo en la primera práctica pero alex albon también se perdió a segunda práctica con un incidente insólito que a la salida de la curva 16 que tiene esa pequeña curva a la derecha antes de tomar las dos curvas rápidas izquierda derecha y entrar a la recta bueno al ir para la derecha se nota en la imagen de la cámara bordo que alex albon estaba cambiando un setup en el volante mirando la pantalla y le pegó al muro le pegó al muro en una curva que prácticamente no existe rompió la suspensión y se perdió lo que faltaba de la práctica por lo que no pudo hacer la sesión la simulación de carrera latifi bueno otra vez vencido la verdad que le sacó ocho décimas alex albon a su compañero equipo que sabemos que el futuro de la tifi bueno sigue en el aire en cuanto al equipo has bueno michael maher decimos noveno el tiempo como dijimos muy importante el tiempo de perder una práctica libre 1 después en la práctica libre 2 cometiendo varios errores pasándose de frenada sabemos que ya le llamó la atención su director a los pilotos pero era una indirecta más que nada para michael maher de que no rompa el auto porque no es que no tienen a ver no lo van a descontar las actualizaciones en cuanto al tema del presupuesto sino que no tienen dinero para reparar los autos y llegan a romper otro auto de la manera que lo rompió michael maher en mónaco y en arabia saudí y además nos vamos enseguida para canadá magnus en ahí en la décima séptima posición a 2.3 segundos de la punta un segundo casi por encima es por delante su compañero de equipo bueno sabemos que en magnus en la experiencia lo hace notar pero sin duda no se lo vio del todo cómodo al equipo has lo mismo que al equipo alfa romeo que ahora voy a entrar en detalles así que mucho trabajo por hacer para el equipo norteamericano botas y sou sabemos que a valter y botas se le da muy bien este circuito el circuito de azerbaijan realmente ha tenido bueno ha ganado acá perdió esa victoria se recuerda en 2018 cuando iba para ganar y pinchó el neumático bueno se le da bien a valter y pero al parecer alfa romeo no está del todo cómodo en este circuito vino de tener problemas en mónaco que esperábamos que sean fuertes bueno veremos ya el trabajo que pueden hacer para el día sábado sabemos que valter y tiene un plus en la clasificación su compañero equipo one you sou cerquita no tan lejos a poquito más de una décima de su compañero equipo una décima y media la verdad que buen trabajo que sou viene por ahí haciendo trabajo bueno los fines de semana pero no lo hará concretar por algunas complicaciones en clasificación por algunas fallas en carrera bueno veremos en azerbaijan qué es lo que puede hacer pero no se lo ve por ahí tan fuerte al equipo alfa romeo que valter y botas estuvo girando en un 49 7 que por ahí de la zona media es de los equipos que más bajo estaba en cuanto a ritmo de carrera entro con el equipo aston martin ya que tenemos a sebastian betel en la undécima posición a lance strong en la décimo tercera posición se los vio como a sobre todo a sebastian bien con el aston martin ahí a un segundo y medio de la punta muy cerquita de landon orris en velocidad de una vuelta lance strong se lo vio un poquito más atrás pero no tanto a una décima la verdad que muy pareja esa parte de la zona media sebastian betel haciendo un muy buen ritmo de carrera por lo que analizamos para lo que es aston martin o 49 4 giraba por ahí peleando con alpin peleando por ahí con el alfa tauri entonces veremos recordemos la temporada pasada tuvo podio acá sebastian betel lance strong venía haciendo una muy buena carrera es un equipo es un circuito que por ahí se le da bien a los dos pilotos porque lance strong ya ha hecho podio también en este circuito así que sin duda bueno aston martin ver si pueden dar un pasito adelante que todavía les falta entender ese monoplaza pero arrancaron mejor el día viernes de lo que se los ha visto en otro circuito se lo ve ahí peleando por entrar al top 10 y veremos ya en clasificación si lo pueden lograr el equipo mclaren equipo que prácticamente trabaja diferente porque tiene dos pilotos están completamente en uno en una posición otro en otra en cuanto al tema de cómo están con el monoplaza no es muy contento richardo estando está del todo cómodo con el monoplaza pero se lo vio mejor se lo vio más cerca es la realidad a tres décimas de landon orris cuando en otro circuito lo hemos visto a ocho décimas a un segundo bueno veremos si puede mantener eso y achicarlo de cara al día sábado y también al día domingo sabemos que por en azerbaiyán no es tan importante la clasificación porque después hemos tenido cargas locas es un circuito por ahí se le da bien a daniel que ha ganado acá aprovechando esas situaciones que hablábamos bueno mclaren hay décimo y décimo cuarto landon orris en cuanto al ritmo de carrera estaba girando en un 50-0 la verdad que me sorprendió un poquito el tema del ritmo para mí en un ritmo alto si bien lo hacía con el neumático soft algo que en teoría tendría que ser más bajo para mí tenía mucho tráfico no es tan del todo cómodo todavía con mclaren lo que sí es uno de los equipos que menos porpo y sin tienen que el porpo y sin es algo que está afectando a todos los monoplaza de una manera increíble bueno al parecer mclaren es de los que lo mejor lo está llevando y ya veremos el trabajo que hacen para el día de mañana con toda la información si pueden dar un pasito extra en monaco tampoco nos esperábamos que estén ahí arriba y logró landon orris meterse así que bueno veremos ya para el día de mañana el trabajo de maglaren entro con el equipo alfa tauri ya que tenemos a pierre galia yuki sunoda de muy buen trabajo sexto gas lee séptimo sunoda a tres décimas de su compañero equipo gas lee quedó a un segundo de la punta la verdad que bueno siempre lo digo alfatoria hace muy buen trabajo los viernes veremos si lo pueden aplicar el día sábado pero se los vio cómodo se lo vio cómodo al monoplaza si bien rebota como dijimos todos los autos están con porpo y sin se lo vi bien trabajando bien gas lee otra vez por delante de su compañero equipo como habíamos visto el viernes en mónaco después se complicó el día sábado pero acá al parecer gas lee a medida que avanzan las carreras va cada vez más cómodo con este alfa tauri es un circuito en el cual hizo podio la temporada pasada aprovechando esas oportunidades bueno el equipo alfa tauri al parecer está cómodo porque se los ve a los dos pilotos ahí arriba y trabajando bien lo tienen que replicar el día sábado pero sobre todo el día domingo en cuanto al ritmo de carrera gas lee giraba con el neumático blando en unos 49 1 la verdad que un buen ritmo ahí para la zona media veremos si como dijimos lo pueden replicar el día domingo y qué cambios pueden hacer para tratar de meter a los dos monoplazas ahí en cual y 3 que lo hicieron la temporada pasada gas lee largo cuarto y su nota largo octavo la temporada pasada así que es un circuito que se les da bien a estos pilotos el equipo alpin que la verdad que se lo ve bien alonso la verdad que la velocidad punta que tiene ese alpin en recta parece un misil trajeron actualizaciones como ya lo hemos analizado de cara a las curvas lentas a mejorar sobre todo el trabajo de ese monoplaza en el segundo sector bueno alonso a nueve décimas de la punta o con un poquito más atrás a 13 a cuatro décimas de su compañero de equipo pero sin dudas es un equipo que al parecer está de falta un poquito para quedarse ahí como el líder de la zona media para tratar de pelearle a maglaren le falta completar un fin de semana o tener fin de semanas consecutivos sin tener problemas también sobre todo a fernando alonso que viene haciendo buenas actuaciones los viernes ahí arriba viene haciendo buenas actuaciones los días sábados y después el domingo por una cosa u otra se le complica o ya incluso a veces se le empieza a complicar del día sábado bueno alonso tiene que lograr un fin de semana sin problemas que al parecer el equipo alpin está más cómodo en bakú tienen mucha información de lo que pasó en el gran premio de mónaco de esa información que en un circuito que al parecer no le iba a caer bien y lograron un buen resultado bueno ahora en el gran premio de acervallán van a ver si pueden replicar eso aprovechando la velocidad punta del alpin que tenemos una recta enorme en bakú y que creo que va a dar mucho espectáculo también de cara al gran premio entro con el equipo mercedes que se lo vio complicado el equipo mercedes sabíamos que iba a ser un circuito complicado y se lo vio con mucho rebote quejándose mucho a louis hamilton del tema del porpo y sin lejos de su compañero de equipo a tres décimas de raza el raza quedó séptimo a 1.3 de la punta entonces mucho trabajo por hacer para el equipo mercedes que venían configurando con el tema de la suspensión trabajando sabemos que el equipo mercedes ha sufrido mucho no sólo con el tema de tener que levantar el auto sino con todo ese sistema suspensión que habían desarrollado la temporada pasada que no lo pueden aplicar porque está prohibido para esta temporada todo ese sistema que bajaba la parte trasera y que nivelaba el tema del monoplaza bueno no lo pueden aplicar esta temporada y eso le está costando mucho en cuanto al trabajo con las suspensiones y sabemos que los callejeros al estar bacheado cuesta un poquito más se lo vio rebotando a todos los monoplazas incluso al equipo red bull también entonces el porpo y sin más o menos todos lo tienen llegando a esa velocidad extrema que se llega al final de la recta en el gran premio de azerbaijan bueno trabajo por hacer para hamilton y para russell que hamilton giraba en 149 1 russell en 49 2 los dos hicieron tanda larga con el neumático medio pero en cuanto al ritmo de carrera como lo realizamos ahí están e incluso al ritmo de lo que giraba piergas lee en por un poquito mejor que al pin que al pin con alonso giraba en unos 49 4 bueno trabajar en ese sentido para tratar de mejorar como dijimos preparar mucho el tema de la carrera porque por ahí a veces en azerbaijan la clasificación pasa un segundo a un segundo plano porque hay buenas oportunidades de adelantar con esa recta tan largo entro con los equipos de arriba con el equipo red bull que la verdad se lo ve muy bien a sergio pérez como dijimos lideró la práctica libre 1 quedó segundo la práctica libre 2 a dos décimas y media por delante otra vez de max vertappen que max vertappen quedó a tres décimas y media de leclerc quedó a una décima de su compañero de equipo sainz un poquito más retrasado a un segundo no pudo hacer una vuelta limpia una vuelta rápida ideal y por eso quedó un poquito atrás que se le metió fernando alonso pero sin dudas el equipo red bull creo que tiene el mono plaza que a priori con lo que se vio el viernes es mejor un poquito mejor que el tema del ferrari ya que max vertappen estaba girando en unos 47 4 el ritmo de carrera con el neumático blando si bien lo hizo en menos vueltas hizo una tanda de tres vueltas y con menos combustible lo que nos da a pensar que charler clark que giró en 47 6 2 décimas por encima pero lo hizo con más combustible entonces al parecer puede estar muy parejo en ese sentido la velocidad punta del red bull es impresionante pero ferrari cuando hablemos un poquito vamos a hablar también del tema del nuevo alerón que traen como dijimos pérez por delante haciendo buen trabajo checo también que hizo su simulación con el neumático medio girando en 48 0 lo mismo que sainz que sainz también giró en 48 0 con el neumático medio entonces en ese sentido está muy parejo el ritmo de los dos y creo que el tema del setup y la velocidad punta va a marcar la diferencia entro con ferrari leclerc 43 224 el mejor tiempo de la sesión del día viernes como dijimos dos décimas y media por delante de sergio pérez un segundo por delante de sainz pero dijimos que tuvo complicaciones la verdad que se lo vea leclerc rebotando mucho ese ferrari rebota mucho pero saca el tiempo ferrari trajo un nuevo alerón de baja carga que utilizó en la práctica libre 2 y que al parecer le da un beneficio sobre todo cuando abre el drs cuando abre el drs incrementa mucho la velocidad lo que al parecer le puede ayudar en esa batalla con el equipo red bull estaban parejos en las velocidades punta tanto verstappen como leclerc un poquito más verstappen pero no tanta diferencia como en otros grandes premios entonces sin dudas todo da a entender de que podemos tener una batalla muy muy pareja entre los líderes entre red bull y ferrari que llegaba a priori un poquito más favorito el equipo red bull por esa velocidad punta del que hablamos pero ferrari al parecer está trabajando muy bien reportaba por momentos pérdida de potencia leclerc en cuanto a la unidad le pidieron que cambie la configuración y después no reportó más eso así que cosas a tener en cuenta a prestar una atención a revisar maxartappen por el otro lado en la práctica libre uno tuvo muchos problemas con el drs se veía como flameaba la parte superior del drs como subía y bajaba subía y bajaba y eso no es bueno una porque se puede llegar a producir algún a ver que esto llegue a producir algún error en el material y que se termine rompiendo y otra porque a medida que va bajando y subiendo bajando y subiendo va creando drag no va bien abierto y deja pasar el flujo de manera constante sino que va cambiando un poquito y eso puede jugar en contra al parecer red bull lo solucionó para la práctica libre 2 pero sin dudas lo van a revisar de cara al día de mañana así que gente ahí analizamos como dijimos leclerc girando 47 6 una tanda más larga y por ahí con un poquito más de combustible que verstappen 47 4 max verstappen y muy parejo tanto sergio pérez como carlos sainz creo que vamos a tener una clasificación muy interesante en la cual hay que tener en cuenta el tráfico aunque es un circuito que es un circuito muy amplio en cuanto al tiempo vuelta muy recorrido muy grande que tiene mucha diferencia entonces por ahí puedes imitar el tema del daño por el tráfico por en cual y uno puede llegar a ser importante y también tener en cuenta el tema de la succión leclerc en la velocidad en la vuelta rápida que hizo la primera de la sesión tuvo una succión y al parecer la succión te da medio segundo te está dando prácticamente si encontras una buena succión en la recta entonces va a ser muy interesante eso como trabajan los equipos de cara a clasificación con el tema de los de la succión con los compañeros de equipo o ver qué otro tráfico pueden encontrar para aprovechar y encontrarlo justo en el último sector donde te da esa ventaja entonces muy muy interesante este trabajo y como dijimos también el tema de las banderas rojas las banderas rojas son claves recordemos la temporada pasada terminó con banderas rojas y puede ser muy interesante en el tema de la clasificación gente cierro por acá con el resumen del día de hoy del día viernes acuérdense que esta noche vamos a estar transmitiendo en vivo voy a dejar en mi instagram el horario así que súmense por ahí también súmense al canal suscríbanse y activen esa campanita y déjenme en los comentarios qué opinan de todo lo que sucedió en cuanto a la actividad que era el día viernes en cuanto a los pequeños incidentes que tuvimos en cuanto a los ritmos de carrera a quién ven más fuerte a quién bien con trabajo por hacer qué opinan del tema de la batalla entre ferrari y el equipo red bull y qué opinan ahí de sergio pérez y verstappen dentro del equipo red bull también déjenme todos en los comentarios no olviden suscribirse al canal si no están dejar un buen like y activar la campanita para estar al tanto cada vez que subimos un vídeo podéis seguirme en las redes sociales tanto en internet como twitter y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós y y y y y y y y y